¿Cuál es el derecho primordial de cualquier persona? El derecho a la vida, tal y como está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Nacional. Y la Procu, vela porque se respete este derecho. Para avanzar en los procesos de desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es proteger los derechos, los derechos económicos, los derechos sociales. Y esa es la función esencial que cumple la Procuraduría General de la Nación. La Procu, consciente de la difícil situación que atraviesan los líderes sociales, ha llamado la atención de las autoridades nacionales y territoriales con iniciativas como la Mesa para la Protección de la Vida, entre otros. Si eres un líder social y tú o tu familia han sido víctimas de la vulneración de este derecho, puedes notificarnos en la sede electrónica de la Procuraduría, aquí, o llamando a nuestra línea gratuita nacional 018000 940 808. La Procuraduría General de la Nación